La gente votó para salvar a su preferido. Al final cambiaron las reglas y el panel de jueces de Mira Quién Baila, el cual está conformado por Lolita Cortés, Dayanara Torres y Joaquín Cortés, decidieron que Romel Pacheco quedara en quinto lugar. Previo a la final del reality, el medallista olímpico quedó fuera de la competencia desatando furia entre los cibernautas, pues no se les hizo justa su salida.Entonces para qué votamos si las reglas cambian, díganle adiós al ratín del programa, Romel era quien lo daba. Ahora nadie verá la final, sin Romel para mí ya termina la competencia, fueron los comentarios que circularon en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar acá, una enorme felicitación a mis compañeros que pasaron a la final, gracias al jurado por hacerme crecer. En esta gala ya se puede ver que sé bailar, ahora me pueden contratar en bodas, dijo por su parte Romel entre risas. Pese a que se generó gran controversia en redes, el programa no calificó como lo más visto en redes sociales, caso contrario en el que la academia se posicionó una vez más en el número uno. Más noticias en MSN cantantes famosos surgidos en realities musicales. Galería de People Más noticias en MSN